Y llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Qué significa la Navidad? Significa el compromiso de Dios para quedarse siempre con nosotros. Significa la firma del amor de Dios, que nunca se arrepiente de habernos amado. Significa la entrega total y completa de Dios. Pero aquí la gran pregunta no es qué hizo Dios, la gran pregunta es qué nos toca hacer a nosotros. Si Él nos amó tanto que se entregó por nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros sino responderles con ese mismo amor? Ojalá que en Navidad podamos también darle a Dios una decisión de un amor completo, total y pleno. Navidad significa regalo. ¿Qué le vas a regalar a Dios? Él no necesita nada más que tu corazón. Está dispuesto a dárselo. Hoy en la noche te invito a colocar tu corazón en ese corazón de Dios, a colocarlo en ese pesebre y decirle, Señor, Tú que pasaste frío, quiero calentarte con mi corazón. Señor, Tú que pasaste soledad, quiero estar contigo. Señor, Tú que me buscabas a mí, quiero venir a encontrarte. ¡Feliz Navidad! Navidad significa nacer. ¡Feliz nacimiento de Dios en nuestro corazón! ¡Feliz Navidad! Gracias.